¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Cada paso! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Chaki! ¡Chaki! Soy el robot del futuro y vengo a transmitiros todo mi swag ¡Bien! ¡Vamos a ello! ¡Sí señor! ¡Mayor Zedgus is back, motherfuckers! Y vamos a demostrar que podemos con todo esto y con más ¡Bien! Y lo mejor de todo es que he recordado cómo se sprintaba ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ya tenemos una ejecución! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡No! ¡Ey! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a liarla! ¡Vamos a liarla! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No das ni una cabrón! ¡Hijo de puta! ¡A ver! ¡La marmita! ¡Cojones! ¡La marmita! ¡Me cago en la puta! ¡Niha! ¿Quieres meterle a la puta mierda esa cojones? Nada, nada, olvídate ya ¡A pastar! ¡American History! ¡Ah! ¡Ya! ¡Buah! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡No me quites el dorado! ¡Eh! Pues el dorado junto con el naranja y el negro es que me encantan! ¡Ya! Y junto con la muerte, bueno, sería genial, ¿no? La muerte es muy bonita, es preciosa Al público le gusta, pues habrá que dárselo, ¿no? Es como en Youtube ¡Vamos! ¡Ya! ¡Manos fuera! Y el hacha también Y el cuyo también ¡Venga! ¡Todo fuera! ¡Hostia! ¡Esa de regalo, ¿no? ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Tomar! Patada en los cojones Y ahora, mira Solo por sentirme realizado O sea ¡No! ¡Venga! ¡Hala! Iba a tirarlo y me encuentro con esto, ¿no? ¡Muere! ¡Cabrón! Cerdo Iba a decir cerdo, cabrón Pero no, es mentira Sería vaca, cabrón ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta pa' ti! ¡Esta pa' tu prima! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! Ese te ha dolido, ¿no? ¡Ah! Gordo con escudo ¡Hala! 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 Este me va a pegar Me va a pegar Me va a pegar No se lo voy a permitir ¡Hala! Y fallo ¡Venga tú! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! Toma giro Con giro, con giro y todo ¡Venga! Esquivamos Y te tragas esta ¡Venga! ¡Fuera! Por poco no te tiro al hoyo, ¿eh? ¡Dame las gracias! Eh... Vamos a ver Por aquí Dame Pilum Dame, dame A ver Veamos, veamos, veamos Y si no me acuerdo De utilizar el Pilum ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Venga! Y he tirado la habilidad esta ¡Ja! Con dos cojones ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí Mayor Cetus el derrochador Así me conocerán en la arena ¡Ya! 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 Hay para todos No os preocupéis Solo quiero pegar un poco de hostias Soy Mayor Cetus el de la arena ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! Toma pataica Creo que sí ¡Ey! ¿Dónde te crees que ibas? ¡Ya! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Joder! Lo estoy aniquilando a la primera No hace falta ¡Oh! 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 ¡Ya! No hace falta aquí ejecutar ni nada Eso es para noobs ¡Ya! ¡Ah! Ah, necesito ejecutar aquí Joder, odio cuando mato a la gente de un puto toque ¡Oh! ¡Hala! Pero de verdad ¿Qué cosa más falsa? ¿Y las ejecuciones qué? ¿Cómo recupero yo la vida? De verdad Digo, por favor Paloma Mensajera Traeme un poco de vida, ¿no? No, por favor Repetimos Esto es un universo alternativo Mayor Cete No Mayor Cetus nunca muere De hecho Mayor Cete No Mayor Cetus No os llevéis al equivoco, ¿eh? No es lo mismo O si es lo mismo Bueno, nunca lo sabréis Así que Nueva lista Claro que sí Al obelisco Vámonos Con Apolito Con Apolito Sí señor Sí señor Tres, tres, dos, uno Tres, dos, uno Y vuelve Vuelve Mayor Cetus Nada Se ha pegado Un Pequeo tras pies Y ha vuelto Ahora ha vuelto Ahora ha vuelto ¡Fuck yeah! Esta arena Toda dorada Le viene de puta madre A Mayor Cetus Con este Suaj Que lleva el tiro Fijaos que dola lindo Fijaos que Ni un sándwich ¿Iba a decir al horno? No ¿Cómo es esto? No me acuerdo Cómo coño hago los sándwiches Ya O sea Estoy Va En fin Iba a hacer Una metáfora Una comparación Entre lo dorado De su armadura Y lo dorado Que puede quedar Un sándwich Pero Ya creo que No ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ey! Bueno Me encanta esto De luchar sobre desiertos Me recuerda al Romenos Total of War O sea Cuanto más plano mejor ¡Ah! 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 Y no ¡Ey! Tú fuera A ver Aquí por turnos ¿Vale? Joder Imaginémonos Que esto es Yo que sé El Assassin's Creed ¿Vale? ¡Uah! ¡Uh! Cuellito guapo ¡Hala! 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 ¡Ey! Que no respondas Cabrón Aquí llevo yo La iniciativa Venga ¡Hala! Toma Eso va a ti ¡Uah! ¡Uah! Casi Pero no ¡Uah! Ya has quedado sin cuello Mamón Madre mía Tete Madre mía Bueno 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 ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Un muerto Ajá Y aparte de un muerto ¿Qué tenemos? No No voy a pasar por ahí Estamos Estamos locos Estamos locos Bueno Si me quedo aquí No No Vendrán Vendrán No, no Venid 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 ¡Ey! 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 No hay huevos No hay huevos Hostia Tú me están rodeando Pero a lo basto Aquí Mayor Cetus El que puede con todo ¿No? Han dicho Venga Pues lanzadle Ocho bárbaros A la puta cabeza Esto es racismo Solo porque soy dorado Me tienen que enviar aquí Gente para que me mate ¡Toma! Hostia En la boca Ya no tienes que ir al dentista Ya te he arreglado todo Eh Venga No, no A ver Por partes Por partes Toma Esa para ti Uy Esa mano Lo siento Lo siento Se me ha escapado Quería darte la boca Eso es Ahí Ahí Es que luego encima Los tochos se te escapan Estoy aquí como bailando Entre soldados Oye La armadura dorada Me encanta Y encima Como es así Con la falita Esta naranja Y tal Joder Me encanta Es adorable Mi color favorito Es el naranja Así que lo estoy gozando ¿Quieres morirte ya cabrón? Ah No 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 Ya Ya Y Hola Hola ¿Otro más? Joder La puta que lo parió Hola Ya No Se acabó Se acabó No 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 Ahí 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 está Toma Ah no Que ya han salido los pinchos O que Joder Vaya lástima Nada Oye Hasta que no les empotre Contra unos pinchos Yo no sé que coño voy a hacer Pues que tal esto Venga tú ya Has estado suficiente tiempo en la arena Y tú también Wow Wow Hola Venga Echar babas Fuera Niquelao Y tengo ya toda la vida Venga vosotros que Ala 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 Si tú eres uno básico Ya vas a ser un hacha de mierda Te voy a enseñar lo que Vale Un peine Vale Venga Ahí está No 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 Un arquerito Un arquerito Te vas a cagar Te vas a cagar Ala Alejo Ala Espazos a domicilio Ha llegado mayor Cetus A la sala de los arqueros ¿A dónde vas? Pringao Pringao Ala Casi Casi Pero no Venga Siguiente Toma Toma Ey Ey Wow Wow Fas Eso para que vuelvas Ey Ey Tú 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 Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo estoy haciendo bien? Suscribíos a mi canal Suscribíos a mi canal Claro que sí Ahí está Venga Chúpate esa Chúpate esa Chúpate esa Otro más que se va a tomar por saco Oh Venga Siguiente Aquí para todos Aquí para todos Vamos 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 Ya Y... Wow Wow, 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 wow Espera, no, no, no Se me van las manos esto Nunca mejor dicho Se me van las manos Sería todavía mucho mejor Venga, venga, ya Se acabó Uy, ala, ala, ala Tete, tete Ya Ya Vale ¿Y ese pilum qué tal? Bueno, si ya tengo pilum Si lo que no sé es cómo voy a sacar Porque ni me acuerdo Estoy en la puta ruina ¡Suscribíos! ¡Suscribíos! Claro que sí A todo el público Aprovechando para hacer spam al público Eh... ¡Hala, hala, hala, esos! Me ha acabado un poco mal Con esas lanzas, que no Madre mía ¿Y se salvan entre ellos? Anda, qué coño Rompen las lanzas Para luego pasar a través de ellas Joder Se luchan en equipo y todo Panda de mamones Y... ¡Flash! ¡Hala, pastar! ¡Eh, eh, 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 eh! No hay huevos a seguirme 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 No, no Que no Joder, quiere saltar Quiere saltar ¡Salta, salta! Run for your life Run for your life Run for your life Ahí está Uno tiene que caer aquí Pero de fijo O sea, yo lo digo Vale, ya está Bueno, por lo menos hay uno Que está entretenido Joder, pero cuánto gordo Con escudo hay aquí Mira, yo aquí te mato Por lo menos Para tener un poco de De salud este Y eso ¡Oh! ¡No! Y aquí más Más muerte Más muerte ¡Muerte y destrucción! Ya está Bien, bien, bien Lo tenemos Lo tenemos ¡Wow, wow! ¡Eh! ¿Qué coño? Eh, lo había intentado Lanzar el poder Pero no me había salido ¡No! No, me cago en su puta madre Ya me han quitado La mitad de la vida ¡No! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Cerdos cabrones Venga, ahí encima Y encima vas a recuperar Toda la vida Y esto es la fiesta Ahí está, ahí está, ahí está Dos por uno ¡No, no, no, no! ¡Ala, ala, ala! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ya! ¡Tú también mueres, cerdito! ¡Vamos, vamos! ¡Métele, métele, métele! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Cabeza afuera! Está aquí la gente Que es que Cómo están las cabezas ¡Madre mía! ¡Oh, no, 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 no! No, sí Yo esquivo con retraso ¡Vamos! ¡Ya! ¡Hala! ¡Al suelo! ¡Policía! Todo el mundo al suelo Vale, pues Ya está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os estáis pasando bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Dadle chicha! ¡Un buen like! ¡Vamos! ¡Tira para adelante! ¡Mallor Cetus! Ahí corriendo Corriendo bien Este tío Corre más que un actor porno ¡Va, Dumtush! ¡Vamos! 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 ¡Y ¡Aaah! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Estoy muerto Estoy muerto Y lo sabéis todos Y lo sabéis todos ¡No! Ya, ya Ya me ha metido por detrás Muy falso Esto es muy falso Esto a Mayor Cetus Pues no le pasaría No le pasaría Y ya está Y no hay nada más que añadir Espero que os haya gustado Métedle un buen like O como dicen en el bosque Un buen liken Y nos vemos En la próxima Pero no hay nada más que añadir Ya dü hàng A�� Tu La siguiente Gracias.